¡Vamos, Lito! Y nosotros seguimos dándole cobertura a esta gran concentración que se realiza en la ciudad de Acarigua, en el estado portuguesa para recibir al candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros. ¡Vamos, Lito! ¡Y ya está aquí, ya está aquí, portuguesa! A tan solo nueve días de celebrarse las elecciones presidenciales en nuestro país continúa el candidato presidencial Nicolás Maduro Moros por esta gira por todo el territorio nacional el día de hoy presente en el estado portuguesa y el pueblo lo recibe de esta manera con esta gran concentración en la avenida Libertador de la ciudad de Acarigua para manifestar su apoyo contundente al candidato de la revolución Nicolás Maduro Moros. Pero nosotros los vamos a invitar para que disfruten del sonido ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A Nicolás Maduro! ¡Once de mayo, viernes 11 de mayo! ¡Ocho días y un lindo amanecer de victoria, de paz para este pueblo heroico y victorioso! ¡Portuguesa, tus dos manos arriba, portuguesa, tus dos manos arriba! ¡Y como dice, portuguesa, Maduro, portuguesa, bendice a Maduro! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y como dice, portuguesa, bendice a Maduro! Así es, ocho días y un lindo amanecer y se desbordó el pueblo a las calles en portuguesa, en Acaribua. ¡De inmediato vamos a escuchar las palabras del gobernador bolivariano del estado portuguesa, Rafael Calles! ¡Que viva el aplauso para él! ¡Que viva el pueblo de Portuguesa! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el protector del pueblo, Nicolás Maduro Moro! ¡Sean todos bienvenidos a esta hermosa avenida, la avenida Libertador de Acaribua, a esta tierra santa como lo es portuguesa, de héroes como Argimiro Cabaldón, de héroes también como Pedro Pérez Delgado Maizanta, el último hombre a caballo, como el guerrero Paez. También bienvenido a la tierra de mujeres revolucionarias como Teresita Heredia, mi saludo a las mujeres revolucionarias. Debo, Presidente, agradecerle todo ese esfuerzo, todo ese compromiso por este pueblo, por convertirse en el protector del pueblo, por darle al pueblo la posibilidad de poder vivir como lo estamos haciendo, de manera libre e independiente. Por esa gran valentía que ha tenido de poder sostener a la revolución bolivariana y seguir, por supuesto, con el legado de Chávez. Desde el pueblo de Portuguesa, querido hermano, le ofrecemos y le decimos que va a tener toda nuestra lealtad, nuestro compromiso, porque este 20 de mayo, Portuguesa va a seguir siendo el estado más chavista del país, el estado que más votos va a sacar en el país, porcentualmente hablando. Además decirle que este es un pueblo de hombres revolucionarios, de hombres leales, lo fueron a Chávez, lo han sido a usted también y estoy seguro que este 20 de mayo le daremos un golpe duro al imperio norteamericano para demostrar una vez más que nuestro pueblo quiere ser libre, que nuestro pueblo quiere tener su propia determinación, que nuestro pueblo es un pueblo que cree profundamente en usted y que va a lograr nuevamente estar ahí en la presidencia de la república. Y nuestro grito de guerra, ¿quién en Portuguesa? ¿Quién gana el 20? ¿Quién gana el 20 en Portuguesa? Con ustedes, el protector del pueblo venezolano, Nicolás Maduro Moro. Que viva el 20 en Portuguesa, que viva el 24 en Portuguesa, que viva Guanare la Bella, la Santa, Que nuestra Virgen Protectora, nuestra Santísima Virgen de Kuromoto Derrame sus bendiciones de protección, de amor y de paz Sobre el pueblo de Portuguesa, sobre el pueblo de Venezuela Así lo pido Aquí estamos, a Carigua Avenida Libertador, de punta a punta, de bote en bote Se desbordó a Carigua de amor Se desbordó a Carigua de pasión patria Aquí está la demostración de donde está la mayoría de este pueblo Aquí está la demostración de lo que este pueblo quiere que sea nuestra patria Aquí está Nada nos detiene Nada podrá detenernos Portuguesa, vengo a pedirte con toda la fuerza de mi alma Desde el llano venezolano Portuguesa, que me des tu apoyo Que me des tu amor Que me des tu voto, portuguesa Vengo a pedirte tu abrazo, portuguesa Vengo a pedirte tu amor, portuguesa Vengo a pedirte Desde la profundidad del alma buena del llano venezolano De punta a punta de amor Roja, rojita la Avenida Libertador Vengo a pedirte que el 20 de mayo Salgamos a ganar A ganar Y a triunfar con el voto del pueblo Son 10 El tiempo de victoria Vienen tiempos mejores para Venezuela Vienen tiempos grandiosos para Venezuela Y portuguesa le corresponde Como hace 200 años Le corresponde estar a la vanguardia Con la lanza de su conciencia Con la espada de su verdad Le corresponde a los portugueses Y a los llaneros de Venezuela Estar adelante en la batalla Como estuvo Negro primero Ir adelante en el trote Andando los caminos que nos toca Pura pasión Pura amor Y amor con amor Se paga Patria con patria se paga Impresionante La fuerza que siempre portuguesa demuestra En el llano venezolano El chavismo El bolivaranismo Siempre ha sido mayoría contundente El llano venezolano tiene un corazón gigante Y con el comandante Hugo Chávez El llano venezolano Encontró su identidad Encontró su posición En la batalla de la historia Que estamos viviendo El llano venezolano consiguió Lo que se le había perdido Por casi 200 años Y aquí estamos otra vez Es imposible Ver en ningún lugar del mundo Una masa humana en la calle Tan apasionada Cohesionada Y dispuesta a luchar Como esta masa de hombres y mujeres Hoy aquí en Acarigua He recorrido el país Hemos estado en Coro Barcelona San Feli Maturín En El Vigía En Cabima En Caracas Y en cada lugar del país Hemos encontrado un denominador común Con la pasión patria Las ganas de descender a Venezuela Cuando nuestro pueblo ve la agresión del imperialismo Cuando nuestro pueblo ve la agresión de los traidores a la patria Como la basura de Julio Borges Cuando nuestro pueblo ve la agresión de la basura El vampiro de Esma Nuestro pueblo le nace del corazón Una fuerza indescriptible Que no la puede detener nadie Que se está desatando y desplegando Por toda la patria Por eso yo estoy seguro Que el domingo 20 de mayo Esa fuerza patriótica Esa pasión de amor por nuestra tierra Saldrá a las calles A votar y a triunfar Con 10 millones de votos De las fuerzas bolivarianas y chavistas De Nicolás Maduro Moro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Estoy seguro de eso Son muchas cosas lo que la revolución ha hecho por el pueblo Son muchos los problemas que tenemos que superar Pero quien va a superar los problemas Henry Faltrón Julio Vargas Donald Trump Los problemas los vamos a enfrentar Y los vamos a superar Con la unión del pueblo Y Nicolás Maduro Moro Al frente de la patria En la presidencia de la República Esa es la verdad Que se escucha En todos los campos En todas las ciudades En todos los barrios del país Si Yo quiero agradecer Portuguesa Quiero agradecerles a ustedes Porque Portuguesa siempre me ha dado su apoyo Ustedes nunca me han dejado solo Yo sé lo que es la lealtad Porque la practico Al legado del comandante Hugo Chávez Y sé Que Portuguesa En el llano venezolano Lleva a la delantera En su lealtad En su amor A Nicolás Maduro A la revolución bolivariana Y al legado de nuestro comandante Hugo Chávez Lo sé Portuguesa Saludo a la gente de Biscucuy Por aquí Ahí está, mire, Escalona Ven para acá, Escalona Aquí está Escalona, vale Dale un saludo a tu pueblo, Escalona Bueno, presidente A usted lo que hay que darle Todo el pueblo de Portuguesa Una gran ovación Al próximo presidente De la República Bolivariana De Venezuela Para el periodo 2019-2025 Presidente, estamos muy contentos Porque nos acompaña el día de hoy Y Portuguesa Gracias a todo el comando de campaña Y todo este pueblo Le garantizaremos a usted Una gran victoria Porque este pueblo Es chavista Revolucionario Hasta la médula final ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Gobernador, venga para acá Rafael Calle Yo quiero pedir un aplauso Para este joven gobernador Rafael Calle Compañero Un micrófono para Rafael Calle Por favor Un micrófono por favor Yo quiero Hacer una reflexión Para ustedes Hoy Nosotros necesitamos Una gran victoria electoral Para tener el poder Suficiente Y abrirle el camino A la renovación económica De la patria A un gran cambio Económico Necesario Para Venezuela ¿No estás de acuerdo? ¿No quieres Un cambio económico? ¿Ustedes quieren Un gran cambio económico? ¡Sí! ¿Ustedes quieren Una gran renovación De la patria? ¡Sí! Yo también Y estoy listo Para hacerla Desde el 20 de mayo Con la gran victoria Que vamos a obtener Un plan para elevar La producción De arroz De maíz De ajonjolí De carne Para invertir Para invertir Le envío un mensaje A todos los productores De portuguesa Un mensaje A todos los productores De portuguesa Mi confianza Mi confianza Ya vamos a hablar De eso Tráeme la ficha Por favor Escalona Ya vamos a hablar De eso Compatriota Pero quiero que me escuchen Es muy importante Una gran victoria Ustedes me dicen Vivienda ¡Sí! Por el carnet De la patria ¡Sí! Sin gestores ¡Sí! Sin papeleo ¡Sí! Sin burocracia Y corrupción ¡Sí! Hasta ahora Rafael Calles Hemos construido Y entregado En portuguesa 89.104 viviendas Pero falta más Yo he aprobado Los recursos En un nuevo plan De viviendas Para construir 125.000 Nuevas viviendas Para el pueblo A través del carnet De la patria ¡Sí! Pero para que esto Se haga realidad Necesitamos ganar No se les olvida Que necesitamos ganar Y ganar bien Que nadie se confíe Que nadie caiga En el triunfalismo Que nadie caiga En el triunfalismo Te tengo en la mira Que nadie caiga En el triunfalismo Que nadie caiga En el triunfalismo Preparémonos Preparémonos bien Con la Diana Carabobo Preparados Con la Diana Carabobo Y el domingo 20 de mayo Apenas suene La Diana Carabobo A las 5 de la mañana A la carga A la calle A votar A los centros electorales Pendiente Rafael Calle ¿Cómo está La maquinaria electoral? ¿Cómo está El carnet Del partido? ¿Cómo está El 4x4 Rafael Por favor? Bueno miren En el caso Del estado portuguesa Tenemos más de 244 mil Compatriotas Hombres y mujeres Registrados En el partido Socialista Unido De Venezuela Tenemos además Más de 650 Personas También registradas En el carnet La patria Levanten la mano Los que tienen El carnet La patria Toda la maquinaria Está ya dispuesta A lograr El gran triunfo El próximo 20 de mayo Vamos a prepararnos ¿Cómo está La Diana Carabobo? 5 de la mañana Amanece El domingo 20 de mayo Me levanto Me preparo Y a la carga A la calle Portuguesa A votar A ganar Vamos a carabobo Vamos con el comandante Bacemos al combate Por la vida Y el amor Vamos a carabobo Vamos con el comandante Bacemos al combate Por la vida Y el amor Bacemos a carabobo Memorias de solo Del bolivariano De todo La pasión Patria La organización La conciencia La pasión patria La conciencia La organización Tenemos que ser un pueblo Con una conciencia Superior Tenemos que ser un pueblo Con una conciencia Abarcadora Tenemos que ser un pueblo Que del ejemplo Por ahí el imperialismo Norteamericano Dice Que Venezuela Debe suspender Las elecciones presidenciales Los gringos Dijeron Maturro Suspende Elección presidencial Que le digo Aquí mandan Los gringos O manda El pueblo De Venezuela Y yo desde Digo Desde aquí Desde Acaregua Con esta Pepa Y sol Que solo aguantamos Nosotros Los venezolanos Y los latinos Americanos Les digo Al imperialismo Gringo En Venezuela El domingo 20 de mayo Llueva Truene O relampague Habrá elecciones Presidenciales Y el pueblo Decidirá Con su voto De manera soberana Llueva Truene O relampague Y ustedes Tienen que prepararse Porque tenemos Que dar una lección Que no olviden Nunca En el mundo De como el pueblo Se lanzó A las calles A ejercer Su soberanía Su poder Yo quiero Lograr el compromiso En primer lugar De las mujeres ¿Dónde están Las mujeres? Ustedes Mujeres De portuguesa Me van a acompañar El 20 de mayo Lo juran Tempranito Se levanta La mujer Es la que manda Se levanta Temprano Despierta Toda la familia Despiertan Los vecinos Y a las 5 de la mañana A las 5 y media En el centro electoral Mujeres Me van a cumplir Mujeres Cuento con ustedes Y los hombres ¿Dónde está La fuerza De los hombres? ¿Dónde está Bueno Hombres de portuguesa ¿Ustedes están Preparados Para la batalla Del domingo 20 de mayo? El sábado 19 Hay que acostarse Temprano Nada de esto Después celebramos Pero el 19 Tempranito A las 10 de la noche Tempranito Si les gusta La idea Y el domingo 20 de mayo A levantarse Con los hijos Con las hijas Con los nietos Con las nietas Con la mujer Con el hombre Con el hermano Con la hermana Porque el 20 de mayo Vamos a escribir Historia En Venezuela Cuando el pueblo Salga a votar Y a decir A Venezuela Se respeta Carajo Que el mundo Aprenda a respetar A nuestra patria Amada Si llueve ese día Hagan como esta muchacha Mira Está cómoda ya Con su paraguas Tiene listo el paraguas Para el domingo El segundo 20 de mayo Si llega a llover Saquen su paraguas O un periódico O un plástico O se mojan pues Con este calorón Un chaparrón Cae bien Siempre ¿verdad? Para refrescar No dejo de impresionarme Los gigantes De esta manifestación Yo he venido A Carigua Muchas veces Vine con el comandante Chávez Rafael Calle Varias veces Vine con el comandante Chávez A Carigua En el año 2004 Me designaron Jefe Del comando De campaña Del referéndum Revocatorio Del comandante Chávez Yo conozco A Carigua Y a portuguesa Palmo a palmo Territorio a territorio Y nunca Jamás Había visto Un acto Tan monumental Un acto Tan maravilloso Como el día de hoy 11 de mayo Que pasará A la historia Como el acto Más grande Y maravilloso De la vida Política De Venezuela En la Carigua Portuguesa Saludos Mujeres Ya Me saluda Y me saluda Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Rafael Rafael Vamos a prepararnos Yo quiero En el mes de junio Arrancar el gobierno económico de calle Para concentrarme única y exclusivamente En la recuperación de las fuerzas productivas y económicas de Venezuela Ustedes saben que yo soy obsesionado Cuando me meto a hacer algo lo logro Como sea Pero lo logro Yo quiero acabar con las mafias de bachaquero Y que ustedes me los señalen Para llevar los presos A todos esos ladrones Bandidos y vagabundos Vamos a hacerlo Y articular una nueva economía productiva Y un nuevo comercio sano Justo Fortalecer los club Y ampliar los club Para todas las familias Y garantizarlos Cada 15 días Yo voy a venir a Portuguesa Empezando junio Voy a venir ya Electo como presidente de la república Para el periodo 2019-2025 Y los voy a convocar Para el gobierno económico de calle Y los voy a convocar para el trabajo Yo sueño a Venezuela Yo veo a Venezuela como una Venezuela Una nación potencia Tenemos que seguir fortaleciendo la educación De nuestros hijos y de la juventud Tenemos que seguir fortaleciendo la preparación científica y técnica Tenemos que seguir fortaleciendo la cultura nacional La identidad nacional Para empujar Para empujar 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 Y empujar Y abrirle el camino definitivo A la Venezuela potencia Que necesitamos Y soñamos Todos los venezolanos Yo he venido muchas veces A Carigua Portuguesa Pero hoy es el día en que estoy más emocionado Hoy es el día que siento de ustedes más apoyo y más amor Nunca había visto tanta pasión junta En el pueblo de Carigua Gracias Portuguesa Yo Nicolás Maduro Moro No te voy a follar Portuguesa Te lo juro Que viva la victoria del 20 de mayo Que viva el pueblo de Portuguesa Y digamos con Chávez Desde nuestro corazón Hasta la victoria siempre Portuguesa Que viva Venezuela Que viva la patria Aprestaban ustedes entonces allí El discurso del candidato de las fuerzas revolucionarias En este masivo evento que se realiza acá en la ciudad de Carigua En el estado portuguesa Y era enfático una vez más en su discurso El candidato presidencial de Nicolás Maduro De convocar a la maquinaria 4x4 A movilizarse por todo el territorio nacional Para garantizar esos 10 millones de votos Que es garantía del proceso de inclusión Que lidera en estos momentos Y que es legado del comandante eterno De la revolución bolivariana Hugo Chávez Igualmente destacaba Que de resultar reelecto Este próximo 20 de mayo Continuará fortaleciendo Las políticas públicas En los programas sociales Destinados a mejorar la calidad de vida De los venezolanos Y destacaba una cifra importante Más de 89 mil viviendas Han sido construidas Por la Gran Misión Vivienda Venezuela En esta entidad llanera Y destacaba además Que está garantizada La construcción de 125 mil Nuevas edificaciones Para este pueblo llanero Igualmente destacaba Que el 20 de mayo Deben salir desde muy temprano Para demostrarle al mundo Que Venezuela es un país de base Que Venezuela es un país De democracia Y una vez más Estamos llamados A enviarle ese mensaje Al mundo En esta elección presidencial 2018 Es importante destacar Que en este En esta entidad Del estado llanera Están convocados A sufragar En estas elecciones presidenciales Más de 645 mil 320 electores Que tendrán la responsabilidad De elegir Al mandatario nacional Así como 11 diputados Desde el Consejo Legislativo Y Municipales Recordemos Que en esta elección También Toca elegir Las representaciones Municipales Legislativas Igualmente Destacaba El candidato De las fuerzas revolucionarias Invitando A la organización A la movilización Para garantizar Esos 10 millones de votos Que necesitan Las fuerzas revolucionarias Del pueblo de Venezuela Para continuar Honrando Los compromisos sociales De esta Venezuela Bonita Como lo ha calificado El propio candidato De la fuerza revolucionaria Nicolás Maduro Moro De inmediato Vamos a dejarlo Con parte De este sonido ambiente Acá En la avenida Libertador De la ciudad de Carigua En el estado portuguesa Bien vimos La transmisión Desde el estado portuguesa La visita Del presidente Candidato Del frente amplio De la patria Nicolás Maduro Al pueblo de Carigua Donde